Muy buenas tardes A todas y a todos las personas que nos acompañan en este momento Damos inicio a este segundo programa Diálogos con Elena Garro Hoy vamos a hablar del volumen 2 La semana pasada tuvimos el primer programa Donde hablamos del primer volumen Que era justamente antes y después del 68 Donde hablamos demasiados temas desde el exilio del error Hoy estaremos hablando del volumen 2 Que es el retorno del exilio Y para eso contamos con la página de Enisa Rivera De Raquel Fierro y de Patricia Rosalopate Y al final Luis López Rosales Que es integrante de GEDISA Donde pueden conseguir los libros Nos estará dando unas informaciones para poder adquirirlos En el primer programa hablamos de diversos temas Y una de las obras de Patricia Rosalopategui Que más, bueno personalmente, que más me impactó Es ver esa relación política también que tiene este lado literario Es algo impresionante, ¿no? Pareciera que no sucediera eso Pero también tiene muchísima influencia Y todo lo que tuvo que suceder Para que Elena Garro Tuve que exilirse, ¿no? Elena Garro no fue de las escritoras O de los pocos, bueno De la gran parte de los escritores Privilegiados que fueron a Francia Como un tipo de retiro A París A morir Y ella pusieron su tumba Ella fue por una Ella fue obligada, ¿no? Prácticamente a huir de México Y en este segundo volumen es su retorno Y para iniciar Vamos a empezar Con la participación de Patricia Rosalopategui En la cual la voy a presentar Leyendo Tu semblante Patricia Rosalopategui es profesora En la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos Es biógrafa de Elena Garro Y ha escrito varios libros Sobre la autora poblana El más reciente Consta de dos volúmenes Diálogos con Elena Garro Entrevistas y otros textos Gediza 2020 También ha estudiado y compilado La obra de Nau Olín Guadalupe Dueñas Sus intereses abarca igualmente La producción de Nelly Campobelo Amparo Dávila Inés Arredondo Entre otras Entre otras Escritoras transgresoras Muchas gracias Patricia Por estar aquí presente Se otorga la palabra Muchas gracias Buenas tardes A todas Y a todos Los que nos acompañan En este Segundo programa Dedicado Al volumen número 2 De Diálogos Con Elena Garro Es un placer para mí Estar aquí Acompañada Por Silvia Molina Por Nisa Rivera Por Raquel Fierro Por Luis López Rosales Rosales Y desde luego Por José Centeno El director De Estrépito Muchas gracias Por el espacio Y muchas gracias Por estar aquí En el campo De batalla Bueno Bueno pues El volumen 2 Abre Se inicia Con un artículo De Patricia Vega Para la jornada El día En que Elena Garro Acompañada Por su hija Elena Paz Llegaron Al aeropuerto De Guadalajara El 7 de noviembre De 1991 Después de 19 años De vivir En el exilio Y escogí Este artículo Este es Una especie De reportaje Porque Patricia Vega Nos da todos los detalles Los momentos De esa apoteótica Llegada Como ustedes saben Voy a recordarles Muy muy brevemente Elena Garro Y Elena Paz Después de la masacre De Tlatelolco Vivieron Cuatro años En la ciudad De México Perseguidas Acosadas Vilipendiadas Odiadas Detestadas Por toda la comunidad Intelectual Pero quiero aclarar Que la comunidad Intelectual Al servicio Del erario Al servicio Del estado Y obviamente También por las Instituciones Gubernamentales Y vivieron Asalto de mata Podríamos decirlo En Septiembre De 1972 Elena Garro Sintió que sus vidas Peligraban Y decidieron Huir de México Ellas tenían Un arraigo Por el cual Se suponía Que no podían Salir de México Entonces Ella siempre dice Elena Garro Siempre decía Que se escapó Y sí Creo que sí Así fue Se escapó Un día De septiembre De 1972 Se fueron A Nueva York En Nueva York Vivieron De 1972 A 1974 Ellas pidieron El asilo Político Se los negaron Y obviamente Al negarles El asilo Político Pues tenían Tienen que dejar Estados Unidos Salieron En mayo Del 74 Rumbo a Madrid Y allá Se instalaron En la capital Española En las helenas Vivieron Los peores Años del exilio Los años Más desgarradores Más violentos ¿No? En la miseria En la inanición Mudándose Constantemente De un hostal A otro De un hotel A otro Dejando a veces Sus pertenencias Porque no podían Pagar el hostal O el hotel Y a finales De los 70 Gracias A Tierno Galván Enrique Tierno Galván Que era El El alcalde De Madrid Gracias a su intervención Por fin Elena Garro Pudo empezar A publicar Algunos artículos En Madrid Y después En 1980 Mediados De 1980 Joaquín Díez Canedo El editor De Joaquín Mortiz Rompió El silencio Y publicó El segundo volumen De cuentos De Elena Garro Andamos huyendo Lola Y ese mismo año Elena Garro Recibió El premio De novela Juan Grijalvo Por testimonio Sobre Mariana Y con ese dinero Con el dinero Del premio Que eran 8 mil dólares Según Según el registro 8 mil dólares Ellas se mudaron A París Y ahí se instalaron En 1981 Otro factor Que fue muy importante Para que las Helenas Tuvieran ya Una especie De paz Una mayor tranquilidad Fue que a finales Fue que a finales Del 83 Elena Paz Se reconcilió Con su padre Con Octavio Paz Quien le consiguió Un empleo En la Embajada En el consulado Primero fue en el consulado De México En París Y ahí Elena Paz Empezó a trabajar Pues un puesto Burocrático Pero que ese puesto Con ese salario Fijo Ya les dio Una mayor estabilidad Para poder rentar Un departamento Y pues Poder solventar Digamos Los gastos De la vida Diaria Y En 1991 A mediados De 1991 Se comenzó A murmurar Empezó el rumor En la prensa De que Las Helenas Era muy probable Muy posible Que regresaran a México De visita La idea era Que vinieran a México Que fueran a México Y estuvieran En calidad De visitantes Elena Garro No quería volver Pero finalmente La convencieron Un grupo de amigos En realidad Este regreso Estuvo organizado Por sus amigos José María Fernández Unzaín Héctor Azar René Avilés Favila Rosario Casco Beatriz Espejo Emanuel Carballo En fin Una serie De amigos Cercanos A ella Y regresaron Llegaron El 7 De noviembre De 1991 Llegaron A Guadalajara Digamos que El pretexto Para su regreso Era Celebrar La trayectoria De Elena Garro Como dramaturga En el 19o Festival de Teatro Y bueno Entonces voy a leerles Esa llegada De Las Helenas En el aeropuerto De Guadalajara Hice una edición No voy a leer No puedo leer El texto Completo Pero creo Que es importante Ver esa llegada El texto El artículo Lo tituló Patricia Vega Para Les decía yo Para el periódico De La Jornada Ay Dios mío Tengo tanta emoción Exclamó la escritora En Guadalajara Y comienza Ay Dios mío Tengo tanta emoción Susurró ella Con voz quebrada Apenas Audible Fueron las primeras Palabras Que pronunció La escritora Elena Garro Al pisar Suelo mexicano En el aeropuerto Internacional De esta ciudad Luego de Casi Veinte años De ausencia Lugar común Que en boca Del agarro Adquiere una dimensión Profunda Terminó la huida Lola Acabaron así De golpe Los frenos Interiores Malos entendidos Temores Persecuciones Que le impedían A la autora De un hogar sólido Los recuerdos Del porvenir Felipe Ángeles Regresar A lo suyo Su país Su paisaje Su casa Su sangre Sus raíces Sus amigos Sus lectores Sus admiradores A pocos metros De la escritora Elena Paz Confirmaba Con una mezcla De reverencia E incredulidad Mi madre Está llorando Y hace muchísimos Años Que no lo hacía Rosario Casco Cumplió cabalmente Con la difícil misión Que le fue Encomendada Te me vas A París A ver Cómo le haces Pero tú Te traes A las dos Elenas Le había Advertido Nueve días Atrás José María Fernández Unzaín Presidente En aquel entonces De la Sociedad General de Escritores De México La SOGEM Para recibir A las dos Elenas Viajaron Fernández Unzaín Y su esposa Jacqueline Andere El escritor René Aviles Fabila Y quien esto Escribe Ya en el Aeropuerto De Guadalajara Se sumaron Ernesto Flores Marta Cerda Y el corresponsal De la revista Proceso Felipe Cobiano Eran Las 10.50 De la noche Del jueves 7 De noviembre Cuando llegó El vuelo Con las dos Elenas Después de Arduos días De convencimiento Prácticas Batallas Campales Entre el Voy Y no Voy Por fin Salieron de París Por Air France Y tras una escala De seis horas En Houston Cambian a Continental Para llegar a Guadalajara En el vuelo 695 De repente Sucedió el milagro Ahí estaba La figura De Elena Garro Vestida en tonos Ocres Y sepias En elegante Armonía Con los ojos Castaños El pelo Color paja Y la blanquísima Piel Un discreto Collar de perlas Y en la solapa Izquierda Del abrigo Una Orquídea Que ya muestra Los rigores De largas horas De viaje Tú tienes la culpa De que yo esté aquí José María Le dice Elena Garro A Unzaín Elena No sabes Cómo está la gente Locos de felicidad Porque has venido Le responde Unzaín De camino Al hotel Por la ventanilla De la camioneta Elena Garro Observa silenciosa El paisaje nocturno En el restaurante El menú Indica que la estancia Coincide con la feria Gastronómica Francesa Para que las Elenas no extrañen París Bromeamos Nosotros Pero Elena Garro Elige por cena Una carlota De mango Y un café Con leche Los meseros Nos apuran Con su diligencia Es cerca De la una Y treinta De la mañana Bueno Señoras A descansar Dice José María Fernández Unzaín Que mañana Querida Elena Tendrás que leer Tus obras Completas Desde las Ocho De la mañana Hasta las Doce De la noche En el lobby Un altar Barroco Atrapa la atención De Elena Garro Es México En su habitación Las Elenas Revisan un periódico Del día Que dice México Debe recuperar A Elena Garro Como una de sus Grandes Escritoras Y yo Que por poco No vengo Dice Incrédula Y divertida Elena Garro Y concluye Patricia Vega Diciendo Tiene 24 horas Por delante Para descansar Y hacerse A la idea De que es cierto Otra vez En casa Y bueno Nada más Para concluir Mi intervención Quiero decirles Que Elena Garro Pensaba Que nadie Se iba a acordar De ella Que nadie Sabría Quién era Elena Garro Que no habría Lectores Porque sus obras Habían estado Pues fuera De circulación Era Era la traidora Era la soplona En fin Toda esta leyenda negra Pero realmente El regreso De Elena Garro Fue Maravilloso Sorprendente El público Se volcó Bueno Yo vivía En Indiana Y viajé A Monterrey Para verla Para conocerla Y así Centenares De lectores Público En general Admiradores Escritores Escritoras Etcétera Y después De Guadalajara Las llevaron A Aguascalientes De Aguascalientes Pues ya nos hablará Nisa Rivera Sobre eso Luego Van A Monterrey Que ahí es donde La vi Por primera vez Donde la entrevisté Por primera vez Y Después La celebraron También Le hicieron Muchos homenajes Tanto en Monterrey Como en Viajó a Puebla Estuvo en Cuernavaca Y En la Ciudad de México También en donde Tendremos Un Un agasajo Con Con una de las Con la intervención De Silvia Molina En la Ciudad de México Bueno pues Muchísimas gracias Esa es Mi primera intervención Muchas gracias Por su Por su participación Vamos a ir Con la participación De Nisa Rivera Nisa Rivera Medina Poza Poza Rica Veracruz 1945 Es licenciada En Ciencias de la Comunicación Universidad del Valle Poza Rica Veracruz 2005 Con diplomado En Relaciones Públicas TEC de Monterrey Campus CDMX 2014 Se inició en el periodismo deportivo En su natal Poza Rica En el diario Noroeste Noreste Perdón 2005 En la CDMX Trabajó en la sección De espectáculos En la editorial Vía Satélite 2006 Y más tarde Llegó a proceso Específicamente A la sección cultural En donde se ha desempeñado Desde 2009 A la fecha guiada Por Armando Ponce Editor de esa sección Y fundador del seminario Ha sido tallerista En el periodismo cultural De Elena Garro Dictado junto a Patricia Rosas Lopategi Universidad de Nuevo México Estados Unidos Biógrafa de Elena Garro Ponente en el ciclo De conferencias Periodismo De la Universidad Del Valle de México Campus Lomas Verdes Estado de México Coautora En el libro Hacedores de México Senado de la República 2017 CDMX Muchas gracias Nisa Por su participación El día de hoy Te otorgo la palabra Gracias José Bueno, antes que nada Soy del 85 Digo, no tengo Ningún problema Si hubiera nacido En el 45 Pero bueno Muchas gracias Y por el otro lado Yo no sé ustedes Pero A mí me emocionó mucho La manera en como Patricia Narra ¿No? Este regreso De las Elenas Bueno, de Elena Garro Pero también Acompañada de su hija Porque Digo Basta solo con De repente Salir Ya ni siquiera Fuera del país Sino A otra ciudad De vacaciones Como para extrañar Lo que tenemos En nuestra casa ¿No? Entonces 20 años De un autoexilio Finalmente 20 años Estar fuera De tu tierra Este Pues Pues a mí me emocionó Mucho Ahorita Que Patricia Vuelve a hacer Toda esta Esta narrativa ¿No? Y bueno Justamente Hablando Sobre Sobre este regreso Hay un texto Que Que me parece Muy Muy interesante Y precioso Que se llama Elena Garro En el teatro De la humildad A la ironía inteligente Este texto Es de Una colega De proceso También Estela Leñero Franco Ella es Columnista De teatro Y dramaturga También Y bueno Este texto Es muy interesante Porque Habla Justamente De este regreso De Garro A México Y específicamente Sobre su teatro ¿No? Les voy a leer Una parte Antes de Que me parece Muy interesante Porque ella Cuando regresa Como esta Como esta serie De homenajes Que Patricia Nos contaba Hace una escala En varias ciudades En Guadalajara En Aguascalientes En Monterrey Y Puebla Donde Ella pues Ve teatro Básicamente Y Es en Aguascalientes En donde se queda Dos días Y el 10 de noviembre Pues tiene un diálogo Público Con autoras Y directoras De teatro Y Es interesante Porque recogen Parte de las palabras De Elena Garro Algunas de sus Ideas Anécdotas Acerca de la mujer De hecho El que elegí Tiene que ver Con La parte De las mujeres De su teatro Obviamente Las puestas En escena De los mismos Y la religión Particularizada En el cristianismo Y bueno Esta parte Se llama Las mujeres Después de iniciada La plática Cuando una joven Insistía en que Las mujeres Necesitan Organizarse Por sí mismas Elena Garro Contestaba En voz baja Y sonriendo Que las mujeres No teníamos capacidad De organizarnos Que cuando ella era niña La mandaba su papá Que de más grande Su esposo Y así siempre Que ella más bien Era una desorganizada Risas de la concurrencia Parecía una punta Lanzada A la tela De la mesa Lo mismo que su respuesta De Porque el hombre Es el que piensa Cuando se preguntó El por qué Había más autores Que autoras Elena Garro También opinó Acerca de la Diferencia sexual Yo creo que Esta batalla De lo femenino Y lo masculino Ha traído ciertas Ventajas A las mujeres Que escribimos A mí nunca Me han discriminado Por ser mujer Pero sí creo Que sean capaces De discriminar A la mujer Ojo También creo Que esta batalla Nos ha traído Muchos daños Porque el hombre No nos respeta Cuando yo era joven Me subía a un camión Y me daban el lugar Cuando se subía una señora Le daban el lugar Había una cortesía Y un trato Diferente Para la mujer Ahora no Ahora todo el mundo Se empellona Y son puras majaderías Aquí En México Encuentras más cortesía Para la mujer Que en Europa Dicen Porque es un país Subdesarrollado Pues oye Que viva el subdesarrollo Si te tratan Mejor como mujer Que en los países Desarrollados Donde no eres nadie Bueno Esta última parte Ya nos tocó En México Distinto Definitivamente Pero Lo bonito De esta De este apartado Me parece Es que ella habla De la falta De la falta de respeto Obviamente Pero no precisamente Hacia ella Es una falta de respeto Que me parece Más bien general No sé si Si en este En este episodio Ella Relatara más Desde su Desde su interior Desde lo que le tocó Vivir Definitivamente Y después De esta parte De las mujeres Da pie A la parte De teatro Específicamente De la obra Un hogar sólido Que más tarde Montó Como parte De poesía En voz alta Y bueno Es una serie De Una serie De textos Muy interesantes Que logró Estela Leñero Narrar Y que bueno Este Hay una diferencia Lo van a ver Más adelante Cuando me toque Leer El segundo apartado Entre la Helena Joven Y la Helena Digamos 40 años Madura Que a mí me parece Una mujer Completamente distinta Ya van a ver Por qué Me gustaría saber Si alguien quiere Comentar algo De mis compañeros Perdón Es que creo que Querida Silvia ¿Alguien gusta De la audiencia? Sí Bueno Me gustaría Esperar A tu segunda parte Porque yo las conocí A las dos Muy jóvenes En París En los años 60 Empezando En el 60 61 Y bueno Las helenas Que yo conocí Entonces Sí fueron Totalmente distintas Pero en esencia Eran las mismas Así que Si quieres Nos esperamos A tu segunda parte Y luego Platicamos Perfecto Alguien quisiera Comentar algo Algo más Si no para Continuar con el programa Adelante Tiene apagado el micrófono Perdón Sí, sí Ahí está Bueno Nisa Sería Muy interesante Si nos leyeras Ahorita Tu otro apartado ¿Te refieres Al mismo texto De Estela Leñero? Bueno Lo que pasa Es que la segunda parte Tiene que ver más Con la poesía La forma en que La dramaturgia De Elena Garro Hace eco En la poesía Es un texto A raíz De tu volumen Cristales de tiempo Donde Pues más bien Se podría decir Que descubrimos La poesía De Elena Garro Se habla mucho De esta mujer Bueno Patricia Se ha cansado A lo mejor De decirlo En su faceta Como dramaturga Como periodista Como escritora Como narradora Como luchadora social ¿No? Pero en la parte De De la poesía Muy pocas veces Se habla Entonces Ese me parece Un gran logro De Patricia El volumen De cristales de tiempo Y como Toda esta faceta De dramaturgia Entre Elena Garro Todo ese romanticismo Hace eco En la poesía Que me parece Un redescubrimiento A partir de este volumen Y bueno La segunda parte Obviamente De esta lectura Es El centenario Fue a raíz De un texto Que escribí Justamente para Proceso En 2016 A raíz del centenario De Elena Garro Que se llama Viaje por su poesía Y es una entrevista Que le hago a Patricia Justamente a raíz De este libro Y específicamente Porque comienza A hablar Patricia También desde Toda esta poética Que viene Desde la dramaturgia Que hace Entonces Nos esperamos Al final Perdón Nisa Si esperemos Al final Perfecto Excelente Muy bien Muchas gracias Ok Entonces vamos a seguir Yo quiero solamente Comentar A raíz de esto Que acaba de decir Nisa Que en las pláticas Que yo tuve Con Elena Ella en algún momento Mencionó Que digamos Que su pasión Era el teatro Que realmente Este Ella hubiera querido Seguir escribiendo Teatro Que el teatro Era algo Que la llenaba mucho Porque era como Como abarcar Todas las facetas De escritora Y este Y que esa era su pasión Que finalmente La poesía Como que surgió A posteriori Ya Con la contemplación Digamos Como que ya Con una experiencia De vida Una experiencia Como escritora Pero digamos Que sus raíces Y lo que a ella Más le gustaba Era escribir teatro Era lo que alguna vez Me comentó Ok Muchas gracias Por Los comentarios Todas Muchas gracias Nisa Por su participación Y si es muy Importante recalcar Esta madurez Literaria De Elena Garro De todo ese proceso Algo bueno Aprovechando Vamos a echar un comercial Este Hace tiempo Tuvimos un evento Con Patricia Rosa Zapategui Justamente de la obra Poética De Elena Garro Y también aprovechando La poesía De Elena Paz Garro Y una de las cosas Que hablábamos Era como La literatura De en general De Elena Garro Está basada Bueno Prácticamente En sus vivencias En su vida diaria Y eso ha hecho Que la literatura Elena Garro Sea tan pura Sea tan llenadora Y sea tan Tan directa Gracias Vamos a seguir Con la participación De Silvia Molina Silvia Molina Nació en la Ciudad de México En 1946 Es narradora Y ensayista Estudió lengua Y literatura Hispánicas En la FIL De la UNAM Ha sido directora De la Coordinación De Publicaciones Del INBA Agregada Cultural En la Embajada De México En Bruselas Y directora De la Coordinación Nacional De Literatura Del INBA También Se desempeñó Como directora Del Seminario De Cultura Mexicana Y actualmente Es subsecretaria General Subsecretaria General Perdón Entre otros premios Ha sido galardonada Con el premio Javier Villarrutia En 1977 Por La Mañana Debes Seguir Gris Premio Sor Juana Inés De La Cruz 1998 Por El amor Que me juraste Miembro De la Academia Mexicana De la Lengua Desde 2013 Su obra Ha sido traducida Al inglés Francés Alemán Italiano Adelante Silvia Su micrófono Perdón Ahí está Decía yo Gracias José Muchas gracias Por la invitación Patricia Y les decía Que yo conocí Elena Garro En los años A principios De los años 60 Yo llegué a París En el 60 Y con una tía Que trabajaba En la embajada Y entonces Conocí a Elena Garro Yo tenía 14 años No sabía ni siquiera Que era escritora Entonces íbamos Mucho a su departamento Precioso Muy antiguo Que estaba En Saint-Germain-des-Prés Y Ahí Bueno Era como Como una mujer Que era El ideal para mí Cuando yo fuera grande Nos sentábamos En la mesa A platicar O en la sala A platicar Y me tomaba en cuenta Como si yo fuera un adulto Me preguntaba Qué quería beber Como si yo bebiera Y todo Y luego me invitaba a mí Solita A cenar Este Ahí Cerca de su casa ¿No? Me hablaba y me decía Vente vamos a cenar Y una vez que llegó a México Al hotel Alameda Me habló por teléfono Y me dijo Yo tenía ya 15 años Porque estuve ahí Un año y pico Y Me habló por teléfono Que fuera al hotel Que me invitaba a verle Que me invitaba a tomar un café Y mi mamá me decía ¿A dónde vas? Le digo Pues a ver a Elena Garro Pero yo era una niña De 15 años La verdad Y entonces Pues fue una relación Muy bonita Entonces Carta abierta A Elena Garro Aunque Ninfa Santos No lo sepa Ninfa Santos Fue Esposa De Hermilo Abreu Gómez Y fue mi amiga De Elena Ninfa Santos Fue también diplomática Y fue una mujer de izquierda Que estuvo muy enferma Que estuvo muy enferma Y era increíble Que todo mundo Iba a su casa A visitarlo Tenía una fuerza No se levantaba De la cama Salvo en ciertas ocasiones En que iba a un meeting Y entonces Se iba en silla de ruedas Pero fue una mujer Que supo cultivar La amistad De muchísima gente Bueno Entre ellos A Elena Y siempre me decía Que por qué no Le escribía yo A Elena Y le decía yo Porque Elena No se va a acordar Quién soy Yo tenía 14 años Y han pasado Pues eran A 18 años O mucho más Muchísimo más De cuando yo tenía Esa Esa edad Elena He dudado Sobre cómo saludarla Sobre cómo hablarle Esta noche Aunque No soy crítica literaria No me he escapado Del análisis crítico De ciertas obras Que he gozado Como lectora Y he tenido Que enseñar Pero soy escritora Una escritora Que además Usted alentó Sin saberlo Antes de que me diera Cuenta De que usted Era escritora Mucho Mucho antes De que me hiciera mujer Y me viera involucrada En el mundo De la literatura Dudé Elena Entre hacer un análisis De su narrativa O abordarla De una manera Personal y directa Después de todo Tengo otra excusa Ha de estar cansada De tanto análisis De tanta crítica De tanta alabanza De tanto elogio Me imagino Lo que tendrá De bibliografía Sobre sus libros Y lo que habrá oído En su recorrido De estas últimas semanas En lugar de volver Al tiempo Sin tiempo Al juego ilusorio Y sin límites Entre la magia Y la realidad A los símbolos Del amor desquebrajado A la fábula De la libertad A las historias De persecución Odio O ceguera O de insistir En los mitos Y las paradojas Que se manifiestan En su obra Prefiero saludarla Con palabras sencillas Las que existen Por sí mismas Las que repetidas En voz baja Se cargan De significado Pero no salen Disparadas Como las palabras De Juan Cariño Sobre las palabras Que Juan Cariño Guarda eternamente En el sombrero De copa No Cuente usted Las letras Y las sílabas De franqueza Y amistad Y las repetiría Siladiándolas El loco sabio Para que su poder Nos bañara a todos Me emociona Estar aquí Ay Me emociona Estar aquí Platicándole Esta noche Otra vez Luego de casi Treinta años No debe de acordarse La conocí en París En 1961 Entonces usted Era la Elena Garro Que pone a tosca Retrató en las Escritoras mexicanas Calza en zapato Que les aprietan ¿Se acuerda? La más sólida La de mayor cultura Intempestiva Turgente Rubia Alta Bien montada Sobre unas piernas A la Marlene Dietrich Y cuando yo Era una adolescente Tímida y despistada Entonces Elena Mi mayor deseo Era llegar a ser Como usted Hablar como usted Fumar como usted No ha cambiado Rotundamente La he visto En las fotografías Con la misma sonrisa Y los mismos ojos Vivaces Y en sus declaraciones Igual de inteligente Sin embargo Me he asombrado De escucharlo De escucharla Mucho más sensible Incluso tímida Cuando comencé A hacer mis pininos En las letras Estuve tentada A escribirle Una carta Pidiéndole Que leyera Mis textos De lo que se escapó Recordándole Cómo la había Conocido Pero usted No iba a saber Quién era Silvia Molina Y la verdad En aquella época Yo no tenía ganas De explicarle A nadie Que mi verdadero Nombre era otro Y consideraba Una imprudencia Quitarle el tiempo De su escritura Con cartitas Cursis Y manuscritos Insulsos Cuando en 1976 Leí los recuerdos Del porvenir Ya sé Que salió En el 63 La oí Como si estuviera Leyendo En voz alta En la sala De su departamento De Saint Germain En la calle Rue d'Ancien Comédie Y no podía creer Que fuera usted La misma Que en 1963 Me llamara Desde el hotel Alameda Para que fuera A verla Andaba yo En los 15 años Y solo sabía Que usted Me caía muy bien Me gustaba Su sonrisa Vino Si mal no recuerdo A filmar Una película Porque su habitación Estaba llena De reporteros Mientras hablaba De cine Con ellos Entonces Elena Su hija Y yo Subimos al bar Del hotel Con un muchacho Rubio y guapo De apellido Stroop Ay Elena Perdonará usted Jamás se me ocurrió Leerla Solo admiraba Su alegría De vivir Su vitalidad Yo creo Yo creo que lo puedo Dejar aquí Para darles Esta visión De la Elena Joven Llena de energía A la que yo Conocí Sin saber Realmente Quién era Y era amiga Amiga suya Pero nunca Supe que había Escrito Entonces ya Este Los recuerdos Del porvenir Aunque se publicó Después Obviamente Ya sabemos La historia La escribió Mucho antes Y se publicó Después Yo creo que Con esto Aquí nos quedamos Si les parece Bien Excelente Muchas gracias Silvia Pasión Y sí Bueno Algo que Nos vamos a quedar Muchísimo Las ganas Muchas Muchos Justamente Esa convivencia Con Elena Siempre que Bueno Tuvimos En el evento Pasado Andrea Cataño Y Selena Siempre que Escucha a Patricia O alguien Decir que convivió Con Elena Es mágico Escucharlo Es mágico Incluso En un evento Decía Patricia Y cuando hablabas Con Elena Ella te hablaba Con un sentido Literario Natural Que era mágico Esas pláticas Que uno tenía Con Elena Yo me quedaré Con las ganas Pero Afortunadamente Pues tenemos Su obra Su obra Rescata En parte Por Patricia Rosas Lopati Y para Pues conocerla Y sentirla Gracias Silvia Participación Para Adelante Tenía un Lenguaje Muy mexicano Es increíble Porque Claro que lo pulía A la hora de escribir Pero cuando hablaba Hablaba como Conocía muy bien El lenguaje El lenguaje del campo Y conocía muy bien Dichos Y refranes Y cosas así Y un lenguaje Realmente muy mexicano Era muy interesante Porque podía hablar así Maravillosamente Y sin embargo A la hora de escribir Era otra Pulía su lenguaje De una manera tal Que parecía Un lenguaje natural Que no era natural Perdón Muy bien Silvia Nada más Quiero comentar Que esa Esa bellísima Carta Tú la leíste En Bellas Artes Si mal no recuerdo El 28 de diciembre O de noviembre 28 de noviembre Yo creo ¿No? 28 de noviembre De 1991 En En el En la sala Manuel M No No es cierto No fue arriba Fíjate No fue en la sala Manuel M No fue en la Manuel M Ponce ¿Verdad? Fue arriba Ya sabes que Trabajé ahí años No me acuerdo del lugar Pero No era propiamente Un salón En la parte de arriba Ya sabes que ponen Sillas y todo Estaba lleno de reventar Y Y realmente Sí me emocionó Verla Porque en el fondo Era la misma Pero descubrí Realmente una mujer Mucho más tímida Es increíble Sí Estaba entre tímida Y asustada Sinceramente Sí 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 Bueno Muchas gracias Perdón Quería hacerle una Una pregunta A usted Este Se convirtió En En algún momento En esa adolescencia Juventud En 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 un modelo a seguir Para usted Pues mira Pronto se me olvidó Desgraciadamente Es decir Yo leí los recuerdos Del porvenir Y fue una novela Que sí me marcó Para siempre La verdad Bueno Al grado de que Estuve viviendo En una universidad En Estados Unidos Y lo primero que enseñaba Era los recuerdos Del porvenir Y aquí en México En donde podía Era lo primero que enseñaba Porque es la novela De una escritora Muy inteligente Es que ella era Muy inteligente En verdad Era impresionante Su Su inteligencia Y también Y también Su carácter Su carácter Su carácter Pues como te podría decir Todavía más que travieso ¿No? Y Después Bueno Después Elena Vino el 68 Estuvo mucho tiempo En Europa La verdad Entonces yo me casé Críe a mis hijas Porque mis hijas Siempre Estuve con ellas Al principio Y siempre Digamos Para mí eran primero Y después era mi escritura Y ya cuando Mis hijas crecieron Y seguí escribiendo Y todo esto Pues ya Casi me tocó El regreso De Elena De Elena Garro Realmente ¿No? Entonces Me gustaba Cuando era adolescente El modelo de mujer Era guapa Abierta Sin ninguna traba De ningún tipo Yo tenía Tengo 14 años Y me decía ¿Qué bebés? ¿Qué quieres? Y yo no nada Te voy a dar A probar un vodka Porque te va a gustar ¿No? Entonces Era así como Rompía todas las reglas Digamos ¿No? Me hablaba por teléfono Yo tenía 14 años Y me decía Quiero cenar contigo Bueno Pues yo iba feliz Porque me divertía mucho La verdad es que Era muy simpática Era muy tremenda ¿No? Qué maravilla Sí Qué maravilla Realmente Y qué bueno Que lo comenta Esa parte de También darle relevancia A Elena Garro Dentro De lo posible En este caso En la cuestión académica Y hacerlo Por sus actitudes ¿No? Por esa Por todo Por toda esa inteligencia Que tenía Elena Garro Bueno Por su teatro Si alguien más No quisiera comentar Algo respecto Este tema Los teatros Adelante Yo creo que su teatro Fue de lo mejor Lo más brillante También rompió Si con los recuerdos Por venir Hizo esta cosa De lo real maravilloso Como quieran llamarle Con el teatro También rompió Con unas estructuras Que Que todavía venían Casi del siglo XIX Era un teatro lineal Todo tenía Su Su escena Concreta ¿No? Y las obras De Elena Garro Digo Una chica Atraviesa una pared Cuando se dice Esto Se había visto Eso en teatro O una obra Pasa En Digamos Ya están todos muertos ¿No? Entonces Ella rompió También en el teatro Y de una manera Espectacular Sus obras Tuvieron Hay que leer La crítica De entonces Patricia Lo sabe Mucho mejor Que yo Que dejó A todos los críticos Asorados De su capacidad De transformar Este El escenario De transformar El lenguaje Lo visual Fue una mujer Realmente Muy inteligente Muy muy inteligente Lo mismo que su hija Yo quiero agregar Y por eso Te comentaba Silvia Que Cuando ellas regresan ¿No? Y cuando le hacen Este Pues Yo creo que fue Una especie De homenaje Forzado Ahí en En Bellas Artes Y por eso Mencionaba ¿No? Que no fue En la sala Manuel M. Ponce ¿No? Que fue así Como en un lugar Arriba Creo que la sala De murales No sé cómo se llama Como un poco Improvisado Como una falta Absoluta De respeto Pienso yo Y bueno Que a pesar De todas Estas Este Ninguneo Digámosle así O llamémosle así El público Estaba ahí Volcado Yo obviamente No estuve ahí Presente Pero Porque yo Había estado En Monterrey Y tenía que regresarme A Indiana Pero Por todas Las crónicas Por todos Los reportajes Toda la prensa Que cubrió Esos eventos Pues narran Cómo estaba El público Presente Y una Helena Como tú dices Agotada Temerosa Sorprendida De ese De ese recibimiento Y de que hubiera Tantos lectores Listos Para Para verla Para escucharla Para que Para que le firmaran Sus libros Tú recuerdas Todo eso No Silvia Por supuesto Sí Sí Lo recuerdo Muy bien Bueno También recuerdo Que yo fui Bastante irreverente En el sentido De que Le decía A Elena Garro Que se acercara A los jóvenes Escritores Que porque Octavio Paz Y Carlos Fuentes La verdad Es que no se Acercaban A ellos Octavio Paz Cada vez Que yo traté A Octavio Paz En París Porque era el primer Ministro O sea que sabía Perfectamente bien Que era yo Me lo encontraba En algún lugar Y siempre a todos Nos decía Octavio Paz Mucho gusto Y este Y entonces También en esta Carta le digo Que Que si quiere Conocer el México De esta época De la época En que ella había llegado Que tenía que leer A los jóvenes Porque era quien más Lo estaba reflejando Porque los jóvenes Entonces contaban Muy poquito No los tomaban En cuenta En las universidades Americanas Incluso lo único Que se enseñaba Era hasta Carlos Fuentes De ahí para acá Se enseñaban Muy poco De plano No se enseñaban Entonces yo le decía Si usted quiere saber Lo que es México Ahora después De tanto tiempo De ausencia Lea a los escritores jóvenes Deje que se acerquen A usted ¿No? Y este Uy me aplaudieron Muchísimo Yo dije De aquí Me van a darle Palos todos Ok Gracias por sus comentarios Muy Sí es de aplaudir Lo que le dijo Realmente Este acercamiento A los jóvenes A las jóvenes Para realmente Saber el contexto De un lugar Para seguir En esta primera ronda De lectura Y comentar Dos rondas Y para culminar Esta primera ronda Vamos Con la participación Raquel Fierro Es periodista Y comunicóloga Egresada de la UNAM En EF Aragón Que ha explorado El amplio espectro De la comunidad colectiva Reportera durante Diez años Al inicio Del periódico Reforma Como corresponsal En Morelos Y el área Centro del país Corresponsal Y jefa De información Para el universal Ediciones Morelos Y Estado de México Directora de noticias Para el instituto Morelense De radio Y televisión Y recientemente Migrante en el ambiente Digital para agencias De marketing Institucional Defensora de los derechos Y amante del arte Muchas gracias Raquel Por estar presente En este evento Le otorgo la palabra Muchas gracias José Bueno Pues buenas tardes A todos y a todas Este A mí me Corresponde Dar lectura A una entrevista Que se hizo De Elena Garro Este Poco antes De que ella Publicara La La novela De Inés Este Y bueno Esta Entrevista La hizo María Luisa López Para el periódico Reforma En ese entonces En 1995 Y Este Le voy a dar lectura Y luego hago Algunos comentarios El El título es Presentan el viernes Novela de Garro Para Inés Y Elena Una sola salvación Voy a quitarme los lentes Porque me estorban un poquito Mejor leo así Ok La escritora Hubiera querido Hacer algo Por aquella mujer Víctima De tantas injusticias Pero hasta ahora Después de 20 años Cuando se atreve A revelar su historia Un personaje Lleno de inocencia Arrojado Por la escritura Y la crueldad Y el Y el sadismo A la corrupción Involuntaria De su propia existencia A extraños Rituales Que jamás Hubiera imaginado Mientras vivió En un convento En España Pero que al viajar A París Encuentra Un destino fatal Es Inés Personaje central De la novela Escrita por Elena Garro Y que después De más de 20 años De permanecer inédita A voluntad de la autora Publica ahora Para Editorial Grijalvo La edición Será presentada El próximo viernes En la Galería De la Universidad De Morelos Con la presencia De Carlos Castañeda Luis Enrique Ramírez Y Luz Elena Gutiérrez Notablemente fatigada Elena Garro No deja de fumar Aunque a veces Utiliza un tanque De oxígeno Dispersa En sus respuestas Como en sus recuerdos Y vida Con insistentes Intervenciones De su hija Elena Paz Garro accede A conversar En su casa De Cuernavaca Sobre esta historia Debajo de la televisión Hay una veladora Encendida De San Francisco Quien hizo el milagro De rehabilitar Con la ayuda Del doctor La fractura Del brazo De Elena Su hija Frente a la mirada Sigilosa De Pedro Blanquita Y Piqui Que hace poco Aumentó la población Gatuna A 14 miembros La autora De los recuerdos Del porvenir Relata Conocí a Inés En una fiesta En París En 1962 O 63 Se veía A una chica Española Normal La volví a ver En la casa De sus patrones Con los pelos Cortados Como disparatados Y la cara Extraviada Como una loca Ellos Me dijeron Que andaba mal De la cabeza Pero que era buena Seguí viendo A esta gente rica Entre la que había Cubanos Argentinos Mexicanos Yo les preguntaba Siempre por ella Y me decían Tú no te preocupes De pronto Desapareció Creo que el portero Me dio su dirección Me dio la dirección Del primo de Inés Quien trabajaba También en París Tampoco quiso hablar Yo no supe Más de ella Imaginé que le habían Hecho horrores Y que la habían Drogado y torturado En Inés Recrea imágenes Impactantes Para el lector Llenas de sangre Alaridos Y ritos Extraños Estuvo Tuvo acceso A situaciones De este tipo Le pregunta La entrevistadora Fui a una fiesta Una vez Me produjo Una sensación De extrañeza No me gustó Nada Sucedió antes De que Inés Estuviera ahí Cuando desapareció Hubo rumores Que la tenían Secuestrada Que no la dejaban Salir Preguntó Entre las criadas Quería verla Pero ya no pude Escribí la historia Hasta los años Setenta ¿Por qué tanto Tiempo después? Le pregunta Me daba miedo Lo que hubiera Lo que pudiera Hacer ese grupito De snobs Sé que estaban Sé que Si se enteraban De que lo había escrito Esto Aunque no Usó nombres reales Dios guarde ¿Nunca la invitaron A participar en ellos? Sí Pero no iba Porque no me imaginaba No sé A mí el marqués De Sade No me cae bien No me gusta Estoy en contra Los 120 días De Sodoma Es horrible Me parece aburrido Y repulsivo Hay en ese libro Unas Envenenar Unas ganas De envenenar Al mundo De pervertir A los jóvenes Entonces ¿Cómo fue posible El contacto De estos personajes? Tenía contacto Con la gente culta Que se mete mucho Con el marqués De Sade Estaba de moda En ese tiempo Los niños Y viejos Más snob Eran admiradores La cultura azteca Indígena También estaba de moda Pero No era de un interés real Carro Escueta En sus respuestas A causa de la debilidad Afirma Que decidió Publicar esta novela Porque como siempre Necesitaba dinero La releí Ahora Que me trajeron Ya editada Y caramba ¿Le gustó la historia? Sí No le cambiaría nada Se desarrolla muy bien Está completa Llega más a fondo En la investigación Era ya imposible El manejo De lenguaje Es mucho más directo Que en otras obras suyas Sí Porque se trata De un hecho concreto Que no tiene nada De poético Es moderno Como reflejo De un mundo Que no existía antes Ninguno De estos personajes Tiene contacto Con la belleza La naturaleza La poesía O el amor Solo con el mal Siempre he creído Que el inocente Es la víctima Propicia De la crueldad Que no se sospecha Yo quería salvar a Inés Pero como no me dejaron Pensé en escribirlo Dejaría hasta aquí La lectura Y quisiera comentarles Pues algunos Pasajes Yo tuve contacto Con Elena Garro Y con Elena Paz Pues desde Desde que llegaron A Cuernavaca A residir Yo entonces Trabajaba en el periódico El Universal Y posteriormente También Y durante todos Estos años Que fueron como Alrededor de cuatro O cinco Más o menos Que estuve en contacto Con ellas Fue maravilloso Convivir Porque Dentro de su casa Tenían un baúl Creo que eran hasta dos De repletos De De Textos De textos Escritos por Elena De mucho tiempo atrás De mucho tiempo atrás Entonces Este Era increíble Que de repente Tomaba cualquiera Cualquier Este Borrador Que tenía ahí En completo Desorden a veces Y Este Los buscaba Los separaba Elena Hija Era también la que le ayudaba Como a mantener Cierto orden En estos Este En estos textos Pero todos eran De una claridad Y de una De una riqueza Increíble Increíble Y eran textos Que había escrito En su juventud En su madurez Este Porque era Lo que me decía ella Yo ya escribo Realmente poco Me decía Que escribía Precisamente En esos años Ya de su De su Ocaso De vida Escribía Poesía Pero Los textos Narrativos Las novelas Y todo eso Tenían mucho tiempo atrás Entonces era maravilloso Porque Sacaba Buscaba En el baúl Sacaba un manuscrito Y era una joya Era una joya Entonces Me imagino Que a Paty También le tocó Estar ahí En su casa Y te pasabas Horas Horas Completamente Este Pues leyendo Los textos Este Platicando con ella De su De su vida De su De lo que le gustaba leer Y este Y hace rato Iba a comentar Un poquito De Del lenguaje ¿No? De por qué Era una persona Muy culta Porque leía Muchísimo Muchísimo Y de todos Los ámbitos Este Autores Antiguos Este No sé A San Agustín Cosas de ese tipo Pero bueno También leía Estaba informada De la Del acontecer De los hechos Nacionales Y demás Además de que Le había tocado Le había tocado Vivir una infancia Muy rica En provincia Este Al lado De mucha gente De pueblo ¿No? Entonces por eso También su lenguaje Era tan sencillo Y tan Tan accesible A todos ¿No? Entonces Fue la verdad Una experiencia Muy importante Cuando se decide A publicar Inés Yo ya había leído Algunos fragmentos Del manuscrito Y bueno Pues es así Como que Dices ¿Cuántos libros Sentían De esos baúles? ¿No? La verdad es que Elena Elena Hija Se quedó Con muchos De ellos Algunos Los publicó Pero yo creo Que No sé Yo estimaría Como veía yo Nada más Que además Entrar a esa casa Era toda una aventura Porque A mí no me gustaban Los gatos Yo Aborrecía los gatos Y su olor Y todo Pero bueno Con tal de estar Este De escucharla Con tal de De estar ahí Aguantaba Tres Cuatro Cinco horas De estar Entre los gatos Cruzándote Encima de tus piernas Por aquí atrás Este Cruzando Y este Y pues Estar viendo Esos manuscritos Fabulosos Y oyendo sus anécdotas Era una Una narradora Increíble En verdad Pero sí Este Fue muy bonito Que pudiera Todavía publicar Algunas de sus obras Este Ya en los últimos años Y como dicen Sí Este Muy querida Muy apreciada Por los jóvenes Creo A lo mejor Yo creo que no Se acercó ella Tanto a ellos Pero sí ellos A ella O sea La buscaban Cada que tenía Alguna O algún homenaje Alguna presentación Acudía Y con mucho esfuerzo Y todo ¿No? Porque si Jugaba como Como chacuaco Era una Y pues Por lo mismo El problema Que tenía Ya de De oxigenación Era muy importante Pero creo que Hacía los esfuerzos Para ir a A los eventos A los que la invitaban Y demás Y de Escribir Y todavía Ponerse a dedicar libros Este Aguantar horas También Haciendo dedicatorias Era Muy muy Loable ¿No? Este Contacto Que todavía Tenía con la gente A pesar de Bueno De su situación De salud ¿No? Pero sí Era Fue muy muy bonito Toda esta convivencia No sé Si alguien Quiere Comentar algo más Pues te tocó Una Una Vivir Una época Muy Muy padre Raquel El poder Conocerla ¿No? Todas esas historias Este Con los gatos Que en algún momento También se volvieron Noticia Entre todos Sus 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 textos Y Y demás Que de ahí también Entiendo que después Patricia logró rescatar Justamente Sus versos ¿No? Que estaban por ahí perdidos Pero Pero sí Fue 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 una Creo que como periodistas Y esto También me lo han contado El mismo jefe Armando Ponce Editor de Fundador De De la sección cultural En la revista Proceso Y mi compañera Columba Vertis Que ellos dos Fueron Digamos De los últimos periodistas Que les tocó Estar Al tanto De De Elenita Paz En los últimos Sus últimos años Y bueno Era algo Muy similar Entiendo yo Esta simbiosis Entre madre e hija ¿No? Que ahorita aquí comentas Como Elena Paz Le ayudaba también A su madre A tener un poco De organización Dentro de toda esa Desorganización ¿No? Y bueno Como periodista Pues bueno Todo eso Más allá de los textos Esa es El hecho De narrar Todo lo que Lo que Uno veía Alrededor de estas De estas mujeres Pues Pues fue significativo Y lo estamos viendo De manera histórica ¿No? Sí Así es Y este La verdad Un privilegio ¿No? Un privilegio Convivir con ella Y bueno Este Que te platicara Sus historias Y la verdad Es que platicando Con ella Te dabas cuenta Que efectivamente O sea Por ejemplo Yo que Soy un poco Más para acá Este El realismo Mágico Sí en verdad Surgió con ella En verdad Que sí Porque Yo antes de leer Bueno Ya después que leí O que ya había leído Yo a García Márquez Y eso Decía pues es que En los textos Y sobre todo Por ejemplo Las obras de teatro De Elena Se reflejaba Este Este realismo Mágico Se veía Y este Y dices Pues fue una Una pionera En su estilo ¿No? En este estilo Que fue puliendo Y sí Efectivamente Ya el último Era como muy Pues como muy Terminado Pero por todo El bagaje cultural Que ella tenía Y demás Pero yo creo Que también se vio Desde sus primeras Obras de teatro ¿No? Gracias Raquel Por participación No sé si Antes de seguir Alín Quiero comentar Ok Sí justamente Es muy cierto Lo que mencionas Raquel Ese Ese conocimiento Que tenía Elena Muy reflejado En sus textos En esa construcción De los versos En todo Era muy notorio Incluso también En Elena Paz Utiliza Muchísimas metáforas Muchísimas imágenes Poéticas Que es muy Única de ella Y es cierto Lo que dices Bueno al menos En la En el en vivo pasado Estábamos hablando De que como Este Bueno Si a alguien No le gusta Este Cómo me voy a Referir a este Personaje Pues perdón Este García Marketing Yo sí Lo ubico más Este utiliza Ciertos Utiliza Inspiraciones Nuevamente Inspiración Este De partes De los recuerdos Del porvenir Justamente Para crear Una de sus obras Y aquí es donde digo Y justamente ahorita Lo voy a leer En uno de los comentarios Antes de pasar a esta Segunda ronda Voy a leer de forma Rapidísima Algunos comentarios De que ¿Por qué no le dan Esa relevancia A Elena Garro Siendo también Una gran exponente Del realismo Mágico Ok Voy a leer rapidísimo Comentarios Para poder Con esta segunda Ronda Dice Ruth Martínez Buena tarde Buena tarde Ruth Dice Ana Saludos desde Guatemala Un gusto estar nuevamente Con ustedes Gracias Gracias a ti Por estar aquí Con nosotras Dice Andrea Cataño Michelena Elena ha sido Una escritora única Tal vez la más Polifacética Y fértil Del siglo XX Además Un personaje Extraordinario Con una Persona Arrolladora Dice Fabiola Sánchez Gómez Saludos doctora Patricia Como bien lo ha dicho Elena es Inacabable Un fuerte Inagotable De creatividad En las letras Para ver los últimos Dice Maribel Suárez Este es el comentario Justamente que les decía Dice Muchas gracias Por compartir Sus experiencias Y por marcar La diferencia Como estudiante Nadie Me indicó Recuerdos Del porvenir Es una lástima La falta de difusión De la obra Elena Garro Saludos desde Baja California Dice Rodrigo Hernández Habrá sido Para quien pudo estar Con ella Enriquecedor Poder captar Sus expresiones Las modulaciones De su voz Sus ademanes Sus ocurrencias Toda la experiencia Que transmite El lenguaje no verbal A mí siempre Me ha impactado Ver entrevistas De ellas Rosana Romo Una común De paz Entre la hija Gracias por transmitirnos Sus vivencias Y ya el último Rosario Aguilar Elena Garro Mujer Fuera de serie Creo que muy adelantada Su tiempo Gracias por darnos A conocer su vida Y sus obras Saludos a todos Desde Villahermosa Tabasco Ok, muchas gracias Por sus comentarios Igual les recuerdo Que si gustan hacer Algún comentario En particular O alguna pregunta Al final Al final estaré viendo Alguna Sin más Empezamos con esta Segunda ronda De lectura y comentarios Te otorgo la palabra Patricia Adelante Bueno, muy bien Pues vamos a la A la segunda ronda Y Antes de De Compartir El texto Que seleccioné Para ustedes Que tiene Que tiene que ver También con Inés La novela Que se publicó En 1995 Nada más Para darles Un poquito De De Contexto Les comento Que cuando ellas Regresaron En noviembre De 1991 Permanecieron En México De noviembre A los primeros Días de enero Del 92 Digamos Dos meses Y Regresaron A París Y En París Se encontraron Con una serie De Problemas Económicos Y Un Sinfín De Pues De Avatares Porque Elena Paz Había Comprado Muchísima Ropa Para el Viaje Y Se encontraron Con las Deudas Deudas En las Tiendas Deudas Telefónicas Etcétera Etcétera Entonces Ante esta Situación Por otro lado Sus amigos Acá en la Ciudad de México Todo este Grupo Que la había Que la había Llevado Para Para esta Visita Insistían Todos ellos Insistían René Aviles Favila Fernández Unzaín Que Las Elenas Debían De regresar A México Y ya Establecerse De manera De forma Definitiva En México Elena Garro Se resistía Elena Garro No quería Les habían Prometido Una casa Trabajo Y bueno Una serie De promesas Pero ella Ella dudaba Elena Perdón Elena Garro Conocía México Y a los Mexicanos Entonces Dudaba Y no Quería Volver Sin embargo Pues bueno La situación Precaria Con la que Se enfrentaron En París Y su Hija Elena Elena Paz Si quería Regresar A México Bueno La convencieron Y volvieron Y volvieron Regresaron El 10 De junio De 1993 Estuvieron El fin De semana En la Ciudad De México Porque a Elena Garro Le afectaba La altura De la Ciudad Y Inmediatamente Se instalaron En En Cuernavaca Y Ahí En Cuernavaca Las Elenas Bueno Elena Garro Porque Elena Paz No Elena Paz Estaba Todavía Fuerte Joven Y pues Todavía Tenía Pues Muchas Ganas De Vivir Y De Tener Una Vida Social Elena Garro No Elena Garro Ya No Le interesaba Nada De eso Ella Más Bien Vivió Muy Recluida Pero Si Efectivamente Como Mencionaba Raquel Hubo Los Periodistas Constantemente Estaban Entrevistándola No Solamente Periodistas Académicos Lectores Estudiantes Jóvenes Que Estaban Escribiendo Sus Tesis Sobre Elena Garro Iban La Visitaban Le tocaban La Puerta Ella Les Abría La Puerta Conversaba Con Ellos Etcétera Etcétera No En 1995 Que Me voy A centrar Ahorita En Este En Este Año Es Cuando Se Publica Inés Esta Novela Que Nos A la Que Nos Hacía Referencia Raquel Es Una Es Un Año Muy Importante Porque Ese 27 De Octubre De 1995 Fue La Última Aparición Pública De Elena Garro Cuando Ella Asistió A la Galería De la Universidad Autónoma Del Estado Del Estado De Morelos Para Presentar Inés Inés Es Una Novela Que Efectivamente Ella Comenzó A escribir En 1962 Entre 62 Y 63 Pues Más o Menos Ese Período Silvia Cuando Tú La Conociste En París Ella 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 Se Instalan Ahí En París En esos Primeros Años De Los 60 Y Conocer A este Grupo Todo Lo que Ella Describe En la Novela Comienza A escribir La Novela Pero Como Ya Lo Mencionó Raquel La Deja Por Temor Por Lo Que Sea Inicialmente Iba a Ser Un Cuento Era Un Cuento Luego Lo Retomó En Los 70 En 1975 Cuando Ellas Estaban En El Exilio En Madrid Y Lo Dejó Nuevamente Todavía Era Un Intento De Es 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 decir El Formato Que Ya Se Había Planteado Era Todavía El De Un Cuento Hasta Que Lo Volvió A Tomar En 1982 Que Es Cuando Lo Termina Lo Concluye Y Ya Se Convierte En La Novela En Esta Novela Corta Lo Manda Grijalvo Para Ver Si Le Interesa Publicarlo Pero Luego Se Arrepiente Elena Garro Y Al Año Siguiente Le Pide A Grijalvo Que No Publique La Novela Y Ahí Se Queda Guardada Hasta Que Sale En 1995 Y Causó Gran Furor Gran Conmoción Esa Novela Porque Era Algo Muy Diferente Inés Es Una Obra Muy Diferente Dentro De La De La Producción Literaria De Elena Garro Bueno Entonces Les Voy A Leer Para Complementar Lo Que Ya Nos Compartió Raquel Yo Escogí Este Segmento De Una Entrevista Que Le Hizo César Güemes Para El Financiero Y Se Titula Escribir Bueno César Güemes El Reportero Toma Esta Frase Que Elena Garro Dijo En La Entrevista Es Una Entrevista Muy Larga En Dos Partes De De hecho Se Publicó En Dos Días En Dos Ediciones Del Periódico Yo Hice Una Edición Para Para Pues Para Sintetizar Y Dice Escribir Da Más Trabajo Que Barrer Lo Sé Porque He 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 le infligieron? El castigo, el desprestigio, las humillaciones, el acoso, la manera en que las destruyeron emocional, psicológica, mentalmente después del 68. ¿Cómo a pesar de ese castigo y esa factura tan alta que pagó Elena Garro por ser una voz irreverente, subversiva, que no se callaba ante nada? A pesar de ese castigo, Elena nunca se silenció, nunca la silenciaron, nunca la callaron. Y en este texto, en esta entrevista de 1995, vemos nuevamente a esa Elena aguerrida, que no se calla. Bueno, entonces dice así, el reportero le pregunta, ¿qué le dejó la experiencia de la vida en pareja? Nada, no me dejó nada. Todo eso me pareció que había sido una cosa pasajera y sin importancia. Hasta el matrimonio. Se me ha olvidado todo el matrimonio. Y el reportero le dice, voluntariamente lo ha olvidado. Y Elena, solo, se me ha ido borrando solo. Yo le hablo a Octavio a veces por teléfono, porque fuimos muy amigos. Pero él es muy malcriado. Así es que procuro no hablarle. Le hablo. Oye, Octavio, ¿cómo te va? Y me responde, me llamo Octavio Paz. Ah, bueno, pues, Octavio Paz. A veces le digo Paz. Y me dice que se llama Octavio. ¿Y qué diría yo si él me llamara Garro? Bueno, entonces el reportero le dice, bueno, pero lo que sí será para usted una actividad de satisfacción es la escritura. Desde luego, responde Elena Garro. Y el reportero, ¿por qué conservó inédita la novela de Inés todo este lapso? Porque ahí sale un grupo de niños bien de Francia y Argentina que se dedicaron al demonismo, a hacer misas negras. Y me dio miedo que se reconocieran y se enojaran conmigo. Entonces la dejé. Se la mandé a Grijalvo y luego pedí que siempre no la publicaran. Ahí se quedó mucho tiempo, como 10 años. Pero un día necesité dinero y pedí que la publicaran y me mandaran el dinero. Me lo mandaron. Eso me sacó de un atolladero. Pero es terrible, ¿no? 40 años de escribir y que no tenga que comer. Y le dice César Güemes. ¿Hubiera preferido ser doctora en medicina y no escritora a cambio de no tener tantas dificultades económicas? Y Elena responde. Sí. Porque ¿de qué sirve, dime? Que haya estado, escribe y escribe y luego me doy cuenta de que no me alcanza para comer? Yo no sé qué hacen los escritores. No sé qué hacen los escritores en México para ganar dinero. ¿Serán muy populares o se venderán mucho? No sé. Para vivir no alcanzan las regalías. Yo tengo la impresión de que el gobierno los ayuda. Y dice el reportero. Están las becas, por ejemplo, que serían una forma de ayuda. Dice Elena. Pero yo digo además de las becas, creo que los ayuda mucho. Ay, esos escritores son una jauría. No sé de ninguno que tenga dificultades económicas. ¿Tú sabes de alguno? Y el reportero. Pues los más o menos jóvenes. No, dice Elena. Pero yo digo de la gente de mi edad. Que llevan 40 años escribiendo. Esos ya están muy bien acomodados. Con sus casas muy buenas, miembros de no sé cuántos institutos. Les dan premios aquí y allá. Y el reportero le dice. ¿Y cómo se siente usted en relación a los premios? Y Elena. Pues como no me los han dado. No sé por qué. ¿Seré mala escritora? ¿En qué consiste entonces? ¿En ser amiga de los políticos? Yo, como fui diplomática, sabía de un señor al que le daban un premio cada seis meses. Y era así porque el gobierno mexicano le pedía al gobierno francés que le diera un premio a ese señor. Entonces el gobierno mexicano daba un premio y el francés daba otro. Nos reíamos de él. Y le dice el reportero. Siempre era el mismo señor el que ganaba el premio. Y Elena. Ganaba todos los premios. Era músico. No quiero decir su nombre. Y el reportero. Pero más o menos ¿a qué se dedicaba? Era pianista, era un director de orquesta y Elena. Julián Carrillo, que inventó el sonido 13, que no existe. Y entonces el reportero le dice. Pero es una linda historia, doña Elena. Pues por esa mentira lo cubrieron de premios uno tras otro. ¿Usted nunca se quiso acercar al gobierno mexicano? Le pregunta el reportero. Y Elena. ¿Y cómo se acerca uno al gobierno mexicano? No sé. Le hablo a un ministro. ¿Y qué le digo? Al único político que me acerqué fue a Madrazo, a Carlos. Era muy inteligente. Con él sí llevé muy buena amistad. Él me invitaba a cenar. Yo también lo invitaba. Pero eso me costó a mí todo. Porque el gobierno no lo quería. A la hora del 68 le quisieron echar la culpa a él y pensaron que acusándome a mí lo iba yo a acusar a él. Pero no lo hice. No tenía por qué. Y le dice el reportero. A tantos años de los sucesos del 68. ¿Cómo siente que la ve la historia? Y Elena responde. Siento que cometieron conmigo tal injusticia. Tanta que la sigo pagando y pagando. Ya el gobierno podría decir pobre vieja. Ya la chingamos 25 años. Ya basta. ¿No te parece? Y aquí termina. Bueno, con esto termino mi segunda intervención. Muchas gracias, Pati, por sus comentarios. Y sí, justamente, como usted me decía, Elena Garro, regresando siguió siendo la misma. Nunca la pudieron callar y decía las verdades. Que los altos no querían que lo escucharan, pues. En ese tiempo era más escondido, ¿no? Actualmente ya es un poco más obvio, pero sigue sucediendo. Al menos, bueno, aquí en México, en el estado donde soy, en los juegos florales, este, el mismo, este, pseudo escritor, selectual del estado, y lo vuelve a ganar, y lo gana, y lo gana. Y realmente, este, no hay mucha riqueza literaria, ¿no? No hay una nueva propuesta. Ya que es donde entra lo que decía Elena Garro. ¿Acaso yo no soy buena escritora? Y realmente Elena Garro sí era muy buena escritora, y desafortunadamente pasa actualmente con escritoras, actores jóvenes, que tienen una nueva propuesta, mandan a convocatorias, son rechazadas por cuestiones políticas, no tanto literarias, y viene un gran desánimo, ¿no? De realmente cuestionarse eso. Pero, bueno, esos son ya otros temas que Elena Garro, pues, atrevió a decirlo, ¿no? En un primer momento. Y, bien, voy a leer de forma rápida un fragmento que subimos en la página donde justamente habla de esto Elena Garro, donde dice, lo que sí te digo es una cosa. Nadie, nadie me paga el precio que he pagado por vivir en el exilio. Lo he pagado muy, muy caro. Lo he pagado con mi vida. Y para seguir con el programa, le otorgamos la palabra a Silvia Molina. Adelante, Silvia. Perdón. Yo voy a leer un fragmento de Marcela García Machuca, que salió en el norte cultural de Monterrey sobre el realismo mágico. Se llama Garro, nada de realismo mágico. A Elena Garro le ensuciaron el realismo mágico. Después de alcanzar la belleza con este estilo literario que la coronó en los años 60, al publicar los recuerdos del porvenir, hoy la considerada por muchos como la mejor escritora de México, lo desprece. Realmente hubo tantas copias, empezando por García Márquez y acabando con Isabel Allende, generales, prostitutas, cosas mágicas, hombres de color verde, obispos que hacen caca en sillas, no sé qué, que se volvió muy asqueroso. Me repugna. Me repugna absolutamente esta bola de imbéciles. expresa, sorpresivamente violenta. Dueña de un vocabulario inagotable, desde los más célebres términos hasta los más pueriles, la Garro expresa su decepción al respecto. ¿Se volvió receta de cocina? No, receta de excusado, dice. ¿Recuerda Elena? Los recuerdos del porvenir, su más célebre novela, se publicó 10 años después de ser escrita por lo que es anterior a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Con ella se conocía el realismo mágico en México. ¿Pero qué niño es el país en esto? En México hay una ignorancia total. Hay un escritor ruso, Bulgarokov, él hace realismo mágico y murió en 1940. Y Hoffman, los cuentos de Hoffman, más realismo mágico que ese, no lo puede haber. Y los románticos alemanes se pueden decir que son de realismo mágico. ¿Es difícil hacer algo realmente nuevo? Se le pregunta. No sé, uno no se da cuenta. Yo escribo algo porque lo siento, porque la inspiración que forma parte de uno. Es parte de la sangre del corazón, de lo que es uno. Se escribe, como dice ella, según la trama más íntima del ser y luego se averigua si es o si parece nuevo. Pero no se crea que para cambiar el estilo tuvo que arrancarse ese trauma de tejidos intelectuales, psicológicos o emotivos. No arranqué nada porque uno no es solo una persona, uno es muchas personas, asegura. Pero no hay distancia suficiente para verse. Ahora uso el estilo clásico de novela clásica. Hay temas que se pueden abordar así. Busca mi esquela, es realista, señala. Bueno, aquí me quedo. Y bueno, sí comento que efectivamente, cuando menos en México, ella hizo la primera novela de realismo mágico. Y como salió publicada mucho después, pues se le atribuyó a otros escritores como a Rulfo y a García Márquez el haber anclado su literatura a partir de ahí. Sin embargo, en realidad, pues primero esa novela salió tarde y después Elena no estaba en México. Cuando salió la novela Elena no estaba en México, no tuvo la oportunidad ni siquiera de promoverla. Fue una novela que se fue vendiendo casi prácticamente de boca en boca. Y aunque fue una novela que fue realmente enseñada en todas las universidades y en todas las escuelas, en la secundaria o en la preparatoria. La publicó en su primera versión, si no me equivoco, Joaquín Mortiz. Y a partir de ahí, bueno, después ha tenido otras muchas ediciones en diferentes editoriales. Sin embargo, es verdad que Elena después abandonó ese, bueno, ya había empezado desde mi punto de vista un poco el realismo mágico en el teatro. Pero bueno, después Elena abandonó el realismo mágico, es verdad. Fue una novela y hizo muy bien para no repetirse. Después su obra realmente no necesitó de eso que ya había explorado y que ya había hecho también. Otras obras, por ejemplo, bueno, sus cuentos tienen algo, efectivamente también tienen algo de realismo mágico, no todo, sin embargo. Y después, bueno, sí, se fue por el realismo. Sin embargo, siempre hay mucho de invención en toda su obra posterior. La verdad, desde mi punto de vista, fue una escrita genial. Es una pena que haya terminado como terminó. Y yo quisiera hacer un comentario a uno de los comentarios que nos leíste, José. Porque hay una entrevista, la última entrevista yo creo que la hicieron a Elena en Cuernavaca, donde ya está muy, muy viejita. Y, bueno, es una muestra del lenguaje que utiliza en la vida cotidiana. Es increíble cómo habla ese español mexicano travieso y divertido, ¿no? Y sobre todo, el tono con el que lo utiliza. Por mí sería todo. Muchas gracias, Silvio, por tu participación. Y bien, bueno, voy a retomar por lo que usted dice, un poquito de lo que hablamos en la charla pasada, ¿no? Donde decía Elena Garro, yo no creo en los intelectuales, porque se atribuyen cosas a gente. Y se lo apropian y lo hacen suyo. Yo creo en los creadores, dice. Ok, gracias por su participación, Silvia. Vamos a pasar, ya para ir avanzando con el programa, con la participación de Raquel Fierro. Adelante, Raquel. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me toca leer ahora una breve nota que fue complementada con otros textos para la muerte de Elena. Y, bueno, pues, es muy breve, pero creo que encierra mucho lo que sucedió ya con su muerte, ¿no? Bueno, Cuernavaca, y empiezo. Uno está escribiendo su porvenir y su final, dijo alguna vez Elena Garro, quien murió ayer víctima de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de esta ciudad. Autora de más de 40 obras literarias, entre novelas, obras de teatro y cuentos. Garro está considerada, según lo que acaba de decir Rafael Tobarín de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como una de las tres grandes escritoras mexicanas al lado de Sor Juan Inés de la Cruz y de Rosario Castellanos. De sus obras destacan Los Recuerdos del Porvenir, catalogada por el escritor Carlos Fuentes como una de las novelas mexicanas más importantes del siglo XX. La escritora, quien vivió exiliada durante 23 años en París en sus declaraciones en torno al movimiento estudiantil, regresó a México en 1991 y fijó su residencia en Cuernavaca, donde siguió escribiendo y publicando buena parte de su obra. Durante su estancia en París, hizo amistades con artistas e intelectuales del movimiento surrealista como Breton, Peret y Picabia. Entre ellos, algunos escritores hispanoamericanos de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Boy Cázares y César Vallejo. En 1937, contrajo matrimonio con Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, y juntos procuraron a su única hija, Elena Paz Garro, quien le sobrevive. Su trabajo literario fue galardonado con diversos premios, entre ellos el Javier Villarrutia, el de Literatura San Juan Inés de la Cruz y el Nacional de Narrativa de Colina. Para algunos fue una mujer extraordinaria, de inteligencia, y para otros gozaba de una vivacidad y un gran sentido del humor. Si yo volviera a hacer que mi vida retrocediera al tiempo de las canicas, y luego haría cosas muy distintas de las que he hecho, declaró algún día Elena Garro, quien será sepultada hoy en el Parque Panteón de la Paz, en Cuernavaca. Bueno, esta es una nota breve sobre su muerte, y me pidió Patty que les platicara un poquito de cómo fue su sepelio y este acontecimiento. Fue un acontecimiento un poco triste, porque después de ver cuántos homenajes había recibido en fechas recientes, toda la gente que iba y la visitaba y la entrevistaba, murió y estuvo prácticamente sola, con algunos cuantos familiares, Rafael Tobari de Teresa, estuvieron sus editores, pero realmente fue un funeral muy pobre de gente, con honores, con un sepelio en un lugar bueno, porque finalmente de eso se encargó el Conaculta, pero sí no llegaron al encuentro o a su despedida realmente tantos amigos y tantos editores. Tal vez también, porque bueno, en esos momentos es como complicado organizar a veces la salida para ir a un sepelio. No estoy, no recuerdo tan bien, creo que fue en tres semanas inclusive, y bueno, eso complicó un poco las cosas. A Elena Paz le pidieron que el cuerpo se trasladara a la Ciudad de México, pero ella prefirió que no, que no se hiciera así, sino que se hiciera todo el rito en Cuernavaca, y pues fue muy triste, ¿no? Fue muy triste que la poca asistencia de gente, la poca concurrencia de personajes, de escritores, que pues obviamente habían usado su obra, habían montado sus obras de teatro, y fue algo muy, de llamar la atención a mí durante los años que estuve de corresponsal en Reforma, me tocó cubrir varios sepelios. Generalmente muchos grandes pensadores y grandes artistas toman Cuernavaca como su ciudad de descanso, y me tocó ver en ese lapso pues muchos sepelios de muchos, y fue uno de los más, de los menos frecuentados. Y pues sí, sí es triste, porque después de la genialidad con la que ella escribía, y también pues sí, mucha gente, yo creo que lo que me dejó esa experiencia es que ves que realmente quienes leían a Elena, quienes la seguían, seguían sus escritos y todo, eran muchos jóvenes, eran muchos jóvenes, era mucha gente que estudia sus textos y demás, pero que no había mucho aprecio por parte de los intelectuales, tenía pocos amigos realmente, pocos amigos entre los creadores, y bueno, pues los editores también que la cobijaban, que la ayudaban para que pudiera cobrar las regalías y demás, pero realmente era un círculo muy pequeño, yo creo que si estuvimos en el sepelio 50 personas, fue mucho, fue mucho incluyendo su familia, ¿no? La familia cercana, su familia, parte de su familia, de su hermana, Deba, Deba Guerrero, ellos estaban, ellos radican todavía allá en Cuernavaca, y bueno, era gente que la veía y todo, pero aún así pues era muy poca gente, ¿no? La que estuvo en el sepelio, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre el acontecimiento, pero sí, triste, un acontecimiento muy triste por su deteriorado estado de salud, que ya venía de tiempo atrás, muchos se lo atribuían a los gatos, pero bueno, yo creo que era un conjunto de cosas, ¿no? Este, en los gatos, el que seguía fumando imparable, este, yo creo que se fumaba cajetilla, por lo menos cajetilla y media, que yo me acuerde, ya después se lo fueron retirando y se lo fueron tratando de quitar, pero por lo menos fumaba una cajetilla y media o dos al día, de cigarros mentolados, entonces pues era algo que había estado construyéndose desde, desde tiempo atrás, ¿no? Su, su estado de salud minado, ¿no? Bueno, gracias Raquel, y, perdón, quería decir un comentario. Adelante, adelante, Lisa. Gracias, sí, este, sí, creo que, que Raquel tiene razón, digo, a mí no me tocó conocerla, pero, pero un poco también tiene que ver con lo que leyó Patricia antes, ¿no? Era una mujer de convicciones que cuestionaba mucho, cuestionaba, o más bien cuestionaba todo, ¿no? Cuestionaba, cuestionaba al gobierno, sobre todo, y, y bueno, eso obviamente no te ayuda, ¿no? Como, como, como escritor, como, como, como periodista, que, que también fue en su momento, ¿no? Este, y por el otro, y ahorita leí ahí un, 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 este, me parece un comentario de Andrea Cataño Michelena, también era, era una mujer con un carácter difícil, o un carácter complicado, ¿no? Y eso a lo mejor, este, quizá Patricia podría comentar algo al respecto, pero, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que sí el tema de la convicción le jugó muy fuerte ya hacia el final de su vida, ¿no? Era sincera, yo creo, ¿no? O sea, decía las cosas como eran y no se callaba, entonces, pues eso a mucha gente no le cae bien, ¿no? Al final de cuentas, esa sinceridad, esa, decir las cosas como son, a mucha gente no le gusta, ¿no? Y si eso le gustó, le generó muchas enemistades y que la gente se alejara de ella, ¿no? Muy cierto lo que mencionan, muchas gracias Raquel por su participación y Nisa por el comentario. De hecho, bueno, quería leer esto al final, voy a tomar la libertad de hacerlo ahorita, y es justamente esta parte, ¿no? Del funeral de Elena Garro. Yo le comentaba a Lopate que cuando lo leí realmente se dejó un hueco, se me dio un algo, ¿no? Pero increíble, mejor se los leo, ¿no? Dice, un ramo de rosas rojas, un hasta luego mamá, pronto te voy a volver a ver, dicho por Elena Paz, luego silencio. El piar lejano de los pájaros y nada de llantos fueron el último adiós que recibió la escritora Elena Paz al ser sepultada en el cementerio Parque Jardines de la Paz este mediodía. Igual que durante su velorio, la mayor cantidad de personas que acudieron fueron periodistas, la comunidad intelectual brilló por su ausencia, y Rafael Tobar, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, acompañado por Gerardo Estrada, José Luis Martínez y Ana Mari Gomis, puntualizó que estaba allí representando solo a las instituciones. Elena Paz no derramó una sola lágrima. Ok, ya para pasar por esta última, por esta segunda ronda y pasar por algunas preguntas que tengan en los comentarios y comentarios generales por todas las invitadas, pues pasamos con... Adelante, Nisa. Gracias, José. Pues sí, yo quisiera hacer una referencia, ya que Patricia hace un ratito comentó que al menos para agarro, escribir era más fácil que barrer, pues me pareció apropiado leer esta parte que viene en el texto escrito por Estela Leñera Franco, que habla sobre su teatro. Escribí un hogar sólido, en una tarde, como una tontería, y se lo di a Octavio, y Octavio me dijo que era genial, y Juan Soriano también. La pusieron y ya se quedó como teatro. Me piqué y escribí las seis obritas que aparecen en ese volumen que dictó Carvallido. Las hice muy deprisa, como en una semana, porque yo escribo muy deprisa o no escribo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de esa facilidad que tenía quizá para hacer un trabajo, un texto de una manera tan fácil como sentarse y escribir lo que ella quería hacer, ¿no? Y por el otro, en esta segunda parte les comenté que quería hacer una referencia, un texto, una entrevista que le hice a Patricia, en relación al libro Cristales de Tiempo, que son los poemas inéditos de Estela Nagarro. Bueno, este libro se publicó en 2016, en el marco del año del centenario de nacimiento, pero bueno, también me atrevería a decir que es un libro que fue una materia prima y un texto muy original, un volumen muy original, que quizá el único original que se haya presentado en el marco de todo ese año de actividades, que también en su momento Cultura, la Secretaría de Cultura, le realizó una serie de actividades, pero estuvieron un tanto desperdigadas, me atrevería a decir. Entonces, se perdió mucho esa secuencia. Y bueno, desafortunadamente creo que también no hubo una movilización de todo ese programa, y yo rescataría sin duda este libro, le hice la entrevista en 2016 a Patricia, y con motivo del mismo quiero hacer una simbiosis justamente con el libro Cristales de Tiempo, porque ciertamente habla de esa énfasis, su trabajo como dramaturga, que da paso a la poesía, un poco lo que Raquel comentó en la primera parte, y en realidad su pasión era la dramaturgia, pero pues se veía en todos lados, y en uno de estos, en una de estas maneras, se vio también en su poesía. Bueno, este texto viene en Cristales de Tiempo, se los voy a leer muy breve, y dice, desde el 19 de julio de 1957, cuando el grupo Poesía en Voz Alta dio a conocer por primera vez tres de sus obras en un acto, Andarse por las Ramas, Los Pilares de Doña Blanca y Un Hogar Sólido, los críticos de la época celebraron su lenguaje prodigioso y su propuesta existencial, cimentada en la multiplicidad de realidades invisibles. De inmediato se le reconoció como una innovadora del teatro poético moderno. Entonces, en esta entrevista hay varias facetas que yo me atrevo a decir, Patricia de Vela, y una de ellas es, ciertamente es el lenguaje poético, pero hay una palabra que tiene que ver, que es el temperamento polifacético en la obra de Garro, que está, pues, sin duda en Cristales de Tiempo. Este libro tiene cinco aportados, y uno de ellos, que es su temática sobre el exilio, me atrevo a decir que quizás es el más fuerte, porque hace una fonética de unos versos que escribió décadas antes, y que parece que hace Neko todavía en el 2021, con todo el movimiento, o más bien, digamos, con todos los movimientos feministas que están hoy en día. Ya no podemos hablar de un solo feminismo, sino de distintos. Entonces, en este apartado, que Patricia denomina la poética del exilio, les voy a leer unos versos de este poema que se llama Vamos unidas, que me parece muy fuerte, que me parece muy lindo también, y que, bueno, estas palabras hacen eco en el pleno 2021. Vamos unidas por la infamia. Pasos del hambre gris Delante Perdimos a la cruz Siempre lejana Arriba el buen ladrón Dimas Cierra los ojos Para siempre Este es un poema muy largo Tendría que comprar el libro Para poder Para poder Obtenerlo Pero Todo el trabajo, el estudio preliminar que hace Patricia para Poder Descifrar y descifrando estos versos Y dándoles Incluso Más que fechas Temáticas Me parece un Trabajo Que hizo muy bueno Y En ese año Del 2016 Se publicó también un fragmento Que me parece Muy 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 bueno Sobre Sobre Garro Que en realidad lo escribió la periodista Vilma Fuentes En En 1991 Y habla Entre Entre esta 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 idea del poder regresar a México Que un poco ya hemos hablado sobre eso Pero también sobre Pues sobre la poesía Dice Me da horror pensar que el México que dejé Ya no existe Elena Garro desde París Mejor será no regresar al pueblo Asentó el lugar de la poesía dentro de su vida Pienso mucho en versos Vilma ¿Sabes? Esa poesía ya no se escribe Estaba llena de olores, colores, sabores López López Velarde es el gran poeta mexicano Sí Pienso mucho en versos Durante el día Mientras camino dando vueltas Cuando me quedo sola en esta casa Que no es mi casa ¿Cómo dice García Lorca? Porque yo ya no soy yo Ni mi casa ya es mi casa Pienso en versos por la noche Mientras llega el sueño Ocupo el insomnio Como no los leo Me vuelven como retornelo Entonces En esta temática Recuerdo también que Patricia me comentaba Que entre la dramaturgia y la poesía Que queda en cristales de tiempo Está toda esa Esa también Me parece que Femineidad Del enagar Está impregnada Y eso me parece maravilloso En ese mismo año En ese 2016 Tuve la oportunidad Bueno, no sé si Si alguno de ustedes también De ver un montaje En la Compañía Nacional de Teatro En el que estuvieron tres obras Y una de ellas fue Un Hogar Sólido Se llamó Este paisaje de Elenas Y creo que fue Un gran, gran trabajo Muy acertado De la De la Compañía Nacional de Teatro Porque El trabajo Digamos Visible Era realmente poético Estabas viendo poesía En teatro Y esa parte A mí me gustó mucho De ahí que Toda esta entrevista Que yo tuve con Con Patricia Hablaba un poco De la poesía Pero también De la dramaturgia De Elena Entonces Este Sin duda Creo que es un muy buen momento Todavía de encontrar por ahí Este libro De Cristales de Tiempo Porque a mí me parece Una joya de esta mujer No sé si quieran comentar algo Igual Muchas gracias Nisa Por su participación Adelante Pues no Nada más Para darte las gracias Nisa Muchas gracias Por esa Magnífica entrevista Por todas tus palabras Me siento Profundamente Halagada Y Sí Definitivamente Yo No dudo Que Elena Garro Haya escrito Poesía Desde muy temprana edad De hecho Uno de sus sobrinos Paco Guerrero Hijo De Deva Me dijo Y lo narro Ahí En Diálogos Con Elena Garro En la Introducción Por un lado En el estudio preliminar Y también aparece La entrevista Con Paco En el volumen 2 En donde Paco Me contó Que cuando Él Cuando ellos eran niños Él y Y Elenita Que Elena Garro Les leía poemas Que ella escribía En unos cuadernitos Entonces obviamente La poesía Está presente En Elena Garro Desde siempre Porque hay que recordar Que ella Ella leía A los clásicos Españoles Griego Latinos Etcétera Como poetas A los poetas Desde muy Muy temprana edad Desde muy pequeñita Así es que la poesía La va a nutrir Siempre Constantemente Y de ahí Esa riqueza Lírica Que vemos En toda su producción ¿No? En toda Incluso en las novelas Tan realistas Como Inés O como Y Matarazzo No llamó Hay un gran lirismo Hay un Hay un manejo De metáforas De imágenes Similes Es decir Todo lo que es El lenguaje poético Está siempre presente Sí En Elena Definitivamente Y Elena Garro Dijo O decía Que Que ella había Empezado a escribir Poesía Cuando se enamoró Perdida y locamente De Adolfo Bío y Cazares Pues a finales De los 40 ¿No? Principios De los 50 Pero en realidad Al menos De los poemas Que sobrevivieron Que están En cristales De tiempo Ella escribía Poemas Mucho antes Hay poemas De mediados De los años 40 Y que hablan De esta opresión Que ella vivía Ahí bajo El yugo De Octavio Paz Antes de Unos 4 o 5 años Antes de conocer A Bío y Cazares Ahora Claro La sección Dedicada A los poemas Que ella le escribió A Bío y Cazares Quizás es la más extensa En cuanto a número De poemas Porque como tú Mencionabas Nisa La poética Del exilio Es un Aunque nada más Hay unos 3, 4 poemas Pero el de Vamos unidas Es un poema Que tiene más De 900 versos Entonces es un poema De largo aliento Y estoy segura Que muchos poemas Se perdieron Estoy segura Que muchos poemas Elena Garro Los quemó Porque Octavio Paz Le exigía Que quemara Lo que ella escribía Precisamente en esos Años 40 Cuando vivían en París Pero bueno Muchas gracias ¿Alguien más Quiere comentar? Tal vez Silvia Usted abre el micrófono Pues no Digo Muchísimas gracias Me da muchísimo gusto Conocer a Nisa Y a Raquel No había tenido La oportunidad Realmente Me encantó Lo que dijeron Lo que hicieron Y me gusta leerlas Es una sorpresa Verlas tan jovencitas Y a ti Patricia Como siempre Bueno pues muchas gracias Por seguir promoviendo La obra De Elena Garro Que a estas alturas Bueno ya Ha mejorado Realmente Su conocimiento Y la distribución De sus libros Y todo Gracias a ti En gran parte Y bueno Y a José Por permitirnos Estar en Estrépito Muchísimas gracias Eso sería todo Darles las gracias Hola Luis Hola Y aquí de regreso Antes de que Luis Entre a darnos Sus comentarios O no sé Primero yo creo que Luis Y luego yo quería cerrar Con un Con un pequeñito texto Pero yo creo que primero tú Luis Sí Bueno Lo mío En estos momentos Son más bien anuncios Fue Una charla La verdad Maravillosa He de decir que Particularmente También como Como José Quedo con muchas ganas De escuchar A Silvia Molina Hablar más De aquellos Encuentros Con Elena Garro Es algo que yo siempre Me he preguntado Que en parte En parte Satisface Este Estos enormes Tomotes De Que preparaste Patricia De los diálogos Con Elena Garro Este Que son Verdaderamente Maravillosos Pero Pero No sé Me hace falta Como a tantos Que admiramos A Elena Garro Nos hace falta Poderla ver A través de las palabras Y de los recuerdos De las demás personas Porque Como Como mencioné En la ocasión pasada Pues A quienes Solamente la pudimos ver Una o dos veces En persona Escucharla tantito Este Bueno Pues se nos quedaban Ahí algunas imágenes Pero Nada definido ¿No? Era Era una señora Mayor Que Pues No producía Mayor cosa Salvo por la referencia De sus obras Y De la Presencia Cultural Elena Garro Pero Pero Además Lo que Platica Silvia Esa relación Entre una Mujer madura Y Este Y una Jovencita Una adolescente Que está Como ella dice Ni siquiera sabía Que iba a ser Escritora Y que Que ahí ve Este 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 Ejemplo Y Bueno Pues Me Me Quedan Muchísimas Ganas De Escuchar Esas Anécdotas Y Que ojalá No sé Si ya lo Tengas escrito Silvia Si no sería Maravilloso Porque En algún Momento Pudieras Escribir Alguna Memoria Al respecto Y Este Y Bueno Me queda También Por decir Que estos Libros Los pueden Encontrar Yo Trabajo Y soy Lulop Rosales Y trabajo En la editorial Geriza Y me dedico A las cuestiones De promoción Entonces Una de mis Actividades Justamente Es Promocionar La Compra De estos De los Libros De Geriza Pero este En particular Me Lo hago Con mucho Afecto Este No solo Por Por La El Personaje Que es Y por Quien lo Preparó Patricia Rosas Lopategui La gran Especialista En Elena Garro En su vida Y obra Sino También Porque Son 1600 Páginas Poco Más Poco Menos Este Muy Ilustradas Con Amplia Iconografía Fotografías Recortes Etcétera Y Este Y Que además Tiene Además De las Entrevistas Periodísticas Que Compiló Durante Décadas Patricia Rosas Lopategui Casi Todas Porque No están Todas No pudo conseguir El permiso Para publicar Algunas Quizás Nos puedas Decir Algo Quizás Por Algunos Libros Durante Todas Estas Décadas Donde Está La voz La Inteligencia La Ironía Algunas Vaguedades Algunas Travesuras Como 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 Ha Mencionado Silvia Que También Se nota Ese carácter Travieso Este Juguetón También Algunos Momentos En los Que Justamente Se deja Ver También Ese Carácter No Tan Fácil Pero Pero Que Esto Cada Vez Me Cuesta Más Trabajo Mencionarlo Me Da Hasta Un Poco De Pena Porque Caramba Eso Casi No Tendría Que Decirse Tanta Gente Tenemos Un Carácter Que En momentos No Resulta Precisamente Fácil Pero Bueno Es Parte Del Personaje Entonces De Verdad Es Un Libro Aquí Preguntan El Precio Bueno Comparen Precios Hay Librerías Y Tiendas En Línea Donde Dan Descuentos Hay Que Sumar El Envío Si Es Que Lo Piden Si Es Que Todavía Permanecen En Cuarentena Y Quieren Recibirlo En Casa Hay Que Sumar El Envío Este Hay Otros Lugares En Los Que Como Ustedes Bien Saben Cadenas Libreras O Librerías Pequeñas Donde Ustedes Pueden Acudir Comparen Precios Por Estas Dos Charlas La De La Semana Pasada Y Esta Que Muy Atinadamente Convocó La Revista Estrépito Y Donde Siempre Quedan Más Cosas Por Decir Necesita Necesitamos Muchas Horas Para Y Que Ojalá Se Continúen Dando Estos Encuentros Este Bueno Se Continuará Este Con Silvia Acompañándonos También Este Y Patricia El Próximo Viernes El Próximo Viernes 28 De Mayo A Las 19 Horas A Través De La Fan Page De Eventos GDIS Eventos Gandhi Ahí Pueden Seguir En Facebook Live Este Encuentro Lo Compartiremos También En El Facebook De GDIS Pero Bueno Porque No es Directo El Envío De La Señal Iría Con Un Retras Entonces Si Quieren En Tiempo Real Album En Eventos Gandhi En Facebook Ahí El Próximo Viernes 28 De Mayo De 19 Horas Patricia Rosas Lopategui Y Silvia Molina Hablarán Otro Poquito Ya En Concreto De Estos Tomos Pero Podrán Hablar De Elena Garro Lo Que Quieran Lo Que Quieran Decir Será Bienvenido Yo Creo Que Para Todos Los Que Somos Seguidores De Elena Garro Esta Polifacética Escritora Que Como Bien Dicen Dependiendo Un poco También De Las De Las Inclinaciones De Cada Uno Ensalzamos A veces Más Su Poesía A veces Más Su Teatro A veces Más Su Cuentos A veces Más Su Novela Yo Soy De Los Que Se Decantan Más Por Por La Dramaturgia De Elena Garro Me Encuentro Tan Llena De Imaginación De Potencia De 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 Ganas De 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 Encontrar Ahí Verdades Que No Necesariamente Son Son Las Que Uno Podría Encontrar De Por Si En El Teatro Hay Otras Las Poéticas Por Supuesto En fin Bueno Pues Son Estas Cositas Las Que Yo Quería Decir Muchas Gracias José Como Siempre Y Bueno Yo Ya me Quedo Callado Y Adelante Patricia Por favor Ok Antes Muchas Gracias Antes de Dar De Culminar Perdóname Patricia Antes de Culminar Voy A Rescatar Una Pregunta Dice Van A Justamente Tuvimos Un Evento Hace Un Meses Por Si Gusta Buscarlo En Los Videos De La Página Donde Hablamos Específicamente De La Poesía De Elena Garro Y Elena Paz Garro Por Si Gustan Este Este Ir A Buscarlo Ahora Si Ya Las Dejo Para Ir Culminando Adelante Patricia Si Bueno Pues Para Para Cerrar Mi Participación Quiero Darle Las Gracias A A A Las Personas Que Participaron La Vez Pasada Andrea Cataño Michelena Que También Nos Compartió Sus Experiencias Cuando Conoció A Las Helenas Que Vivieron En Su Casa En 1963 Más Más Menos En El Periodo Un Poco Después Un Par De Años Tal Vez Después De Que Silvia Las Conoció En París Y A Yasmín Navarro Que También Estuvo Con Nosotros Una Joven Fan De Elena Garro A Luis López Rosales Que Estuvo Acompañándonos En El Evento Pasado Y A Quien Más Estuvo Con Nosotros José Por Supuesto Y Quien Más Bueno Y Ahora En Esta En Este Panel Pues Silvia Raquel Nisa Muchísimas Muchísimas Gracias Si Me Falla La Memoria En Algún Hombre Por Favor Me Perdonan Y Yo Solamente Para Terminar Quiero Decirles Que Que Si Si La Lamentablemente Cuando Elena Agarro Regresó En 1993 Para Vivir En México Ya No Pudo Escribir En Realidad Ya Elena Ya No Escribió Fueron Muchas Y Diferentes Las Circunstancias Que Ya No Le Permitieron Escribir Sin Embargo Tenemos Una Gran Riqueza Que No Hubiéramos Tenido Si Elena Agarro No Hubiera Regresado A México Que Son Precisamente Todas Esas Entrevistas Que Ella Concedió A lo Largo De Esos Cinco Años Bueno Si Contamos Las Que Se Llevaron A Cabo En Esa Visita Del 91 Más Más Del 93 Al 98 Porque Incluso Hay Entrevistas Que Se Llevaron A cabo Un Mes Tal vez Antes De Que Ella Falleciera Es Un gran acervo Ahí Ahí Está Elena Garro Ahí Está Elena Garro De Cuerpo Entero Y por eso El volumen 2 Es mucho Más Gordo Salió Más Gordo Porque El Retorno De Elena Es Realmente Fue Realmente Excepcional Extraordinario Constantemente La estaban Buscando Los Jóvenes Periodistas De Aquella Época Como Les decía Yo Estudiantes Académicos Etcétera Y Ese es Un Gran Acervo Si Elena Ya no Pudo Concluir Otras De Sus Obras Que Estaban Ahí En Sus Baúles Como Dijo Raquel Que Después Ya No Eran Baúles Eran Bolsas Para La Basura De Esas Bolsas Negras Ahí Es Donde Guardaban Todos Los Documentos Porque Los Gatitos Las Orinaban Entonces Ya No Pudo Concluir Ya No Pudo Escribir En París Ella Escribió Produjo Mucho Incluso En Madrid En Los Peores Momentos Del Exilio Pudo Escribir En México En Cuernavaca Ya No Fueron Otras Circunstancias Y Pero Ahí Están Las Entrevistas Ahí Está La Voz De Elena Porque Pues Finalmente Es Su Voz No Que Ahí Está Todo Su Pensamiento Su Crítica Su Combate Su Lucha En Pro De En Defensa De La Igualdad De Género La Cuestión Política Etc Y Ya Para Concluir Les Digo Que Cuando Yo La Entrevisté En Una De Las Entrevistas Finales Del 97 Yo Le Pregunté Porque Yo Yo Descubrí Elena Garro También Por Los Recuerdos Del Porvenir Como Silvia Molina Silvia Tú Dices Que Leíste Los Recuerdos Creo Que En el 76 Yo La Leí Yo No Me Acordaba Fíjense Yo He Estado Diciendo En Varias Entrevistas Que Me Han He Que Yo Leí Los Recuerdos En el 76 Pero No La Leí En La Primavera Del 77 Ya Encontré Mi Tira De Materias Y Ahí Aparece El Seminario De Literatura Mexicana En La Primavera Del 77 Que Fue Cuando Leí Lo Recuerdo Del Porvenir Cuando Descubrí Elena Garro Y Entonces Yo A Finales Del 97 Fíjense Que Curioso ¿Verdad? La Leí En El 77 A Finales Del 97 Le Pregunté Le Dije A A Del Porvenir Fue Cómo Usted Reveló La Maquinaria Del Sistema Político Mexicano Con Todas Sus Corruptelas ¿No Le Dio Miedo Desenmascarar Al Gobierno En Esa Época Tan Cerrada? Y Ella Me Contestó No Porque Mira Para Mí El Oficio De Escribir Es Solitario Se Da En Esos Momentos En Que Brota La Voz Interior Por Eso La Verdadera Creación Es Única E In Vendible No Se Vende ¿Quién Le Apuesta A La Imaginación? ¿A Quién Le Interesa Comprar Los Sueños? ¿A Un Político? No ¿Verdad? Entonces Cuando Escribo Lo Que Veo No Pienso En Las Consecuencias Esa Voz Interior Es La Que Lleva El Mando Bueno Y este Segmento De Entrevista También Está En El Volumen Número Dos Y yo Creo Que Ahí En Esas Palabras De Elena Garro Se Condensan La Trascendencia La 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 Obra De Elena Garro Muchas Gracias Muchas Gracias A Todas Y A Todos Muchas Gracias Patricia También A José A Luis A Raquel Este La Maestra Silvia Un honor También Y pues Muchas Gracias Lo Único Que Puedo decir Es Que Hace Unos Días Le Comentaba Patricia Mira Patricia Me En El Centro Cultural Rosario Castellanos Una 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 Foto Elena Garro Y me Acordé De ti Se La Mandé Y Y Me Dice Claro La Tengo Yo También En En El Apartado De Imágenes Este Y Ciertamente Esta Moja No se Le va Nada Está Dentro De Un Un Me Parece Que es Una Asistencia Una Exposición Que Tuvo En Bellas Artes También De Los Noventas Y Ahí Está Esa Imagen Entonces Pensé Que Yo Iba Sorprender A Patricia Pero No De Verdad Que Es Una Son Dos Volúmenes Bastante Completos A pesar De Lo Que Comentaba Luis Y De Que Hay Algunos Textos Que Por Cuestión De Derechos De Autor No Hay Pero Es Una Obra Y Ese Resultado Además No Se Si Patricia Lo Dijo Pero El Si Si No Te Creas No Te Creas Nisa Todavía Me Sorprenden Me Puedes Me Pueden Sorprender Claro Que Si Porque Como Dicen Con Elena Nunca Se Sabe Nunca Se Sabe Así Es Que Si Efectivamente Hubo Varias Entrevistas Que No Pude Incluir Por Cuestiones De Derechos De Autor De Algunos Periodistas Que Bueno Pues Que No Que Prefirieron Que No Estuvieran Mis Entrevistas En Estos Volúmenes Pero Porque Oye Que Egoístas Pues Que Te Puedo Decir Silvia Ni Modo Verdad Sin Embargo Bueno Estas Personas Que No Estuvieron De Acuerdo Pero También También Es Que Esta Investigación Es Interminable No Por Ejemplo Fíjense Que Yo Descubrí El Año Pasado En Plena Pandemia Entre Mis Haciendo Entre Mis Investigaciones Que Sarita Bermúdez Sara Bermúdez Entrevistó A Elena Garro Y Esa Entrevista La Publicó En Un Libro Y Fue Un Programa Que Hicieron En La Televisión En Una Entrevista Que Yo En Aquella Época No Tuve Noticia De Ella En El 93 En 1993 Cuando Acababan De Instalarse En Cuernavaca Allá La Fue A Visitar Y Allá La Entrevistó Sarita Bermúdez Entonces Por 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 Azares Del Destino Me Entered De Ello Le Mandé Un Mensaje Un Correo A Sarita Y Ella Muy Gentil Y Muy Generosamente Ya Me Autorizó Para Incluir Su Entrevista En Este Próximo Libro Que Estoy Preparando Ahorita Y Que Ya 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 Le Dije A Silvia Y También A Raquel Que Me Escriban Su Testimonio Para Este Nuevo Libro Porque Elena Es Infinita Así Es Que Nisa Sorpréndeme Todavía Me Puedes Sorprender Te Lo Aseguro De De El Evento Pasado Nos Sorprendimos Ahí Con Lo Que Nos Estuvo Diciendo Andrea Michelena Y Estoy Oh My God Ok Si Alguna Participante Quisiera Comentar Algo Más Si no Ya Para Irnos Despidiendo Del Evento El Agradecimiento A Todos Muchas Gracias A La Maestra Molina Muchísimas Un Honor Igualmente Muchas Gracias Gracias A Todas Y A Todos Gracias Silvia Un Beso Hasta el Próximo Viernes Hasta el Próximo Viernes Nos Hablamos Sí Gracias a Ustedes Revista Les agradece Bastante Y Pues Abiertas Cuando Guste Abrazo Dice Perdón Viernes